Amigos, encontraron una papa, las lanzaron, no era una papa, era un creeper, vengan a la aventura con Abrazo Un Creeper Hola a todos, oh no, amigos Abrazo Un Creeper, oh no, mira, 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 hay gente hablando, ¿por qué está hablando la gente? Es porque estamos en un server, en el server de Abrazo Un Creeper, que lo estamos construyendo, construyendo el spawn junto a la... ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Es la rata, bro? ¿Es la rata, bro? ¡Oh! Hola, rata, bro ¿Cómo estás? Ven, ven, acércate, eso, ven Rata, bro, este es el server de Abrazo Un Creeper, saluda, saluda, rata, bro Eres tan tierno, rata, bro, olvidé cómo poner en la cámara Ah, espérate, apara, 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 rata, bro, invita a la persona, te peala, te peala, te peala a la persona que nos está ayudando No importa que esté en el baño, te peala, rata, bro Hola, ven, hackar Les voy a decir, estoy grabando Estoy grabando Hola, hola, hola Ja, ja, y ahí me hacen un fin Ya, esta es la persona que dio el anuncio en Facebook Y fue una de las personas que se unió primero y nos ayudó a crear este spawn Vamos a hacer, rata, bro, haznos el tour, haznos un tour Ya vamos a seguir la rata, bro Vamos a las informaciones, a ver qué tiene, este es el spawn, supongo aquí, una aparece Oh, rata, bro, vamos al mundo de Pac-Man ¿Al mundo de informaciones? Rata, ¿pero qué es esto? Esto es el... Ah, estas son las personas que ayudaron Assassin's Creed Francis Monse Y Ben Hagar, que está aquí La mayoría de esta persona se ha metido todo Mucho, mucho rato al server Horas y horas para construirlo Y acá está Los admins Que es La rata, bro La rata, poto Está K-009 Y el difunto El difunto El termen Quienes que ver para que estén el más en el más allá feliz como experiment disfruto pastel adiós ya vamos sigamos y aquí que esto info no hay info porque hay info guau rata pero te quedo genial es la galaxia espacial el sistema solar hoy yo quiero ir a la tierra vamos a la tierra vamos a la tierra también hay una zona de parkour pero te vamos a mostrar tienes una zona de parkour un planeta loco al lado de la tierra ahí está esa plataforma rata pro dime que es este lugar esto es para ir a los recursos es un portal hola rata pro me caigo rata pero no puedo salir ahí está bienvenido a recursos y que este mapa de qué se trata rata pro es para porque un acantilado como la gente va a conseguir recursos va a morir va a morir rata votó hoy una persona construyó su casa qué pasó qué pasó qué pasó por qué me teleportó otra vez para los votos vamos a otro mundo rata voto estoy muriendo de este portal infinito rata voto lo hice que su pintor lo hizo rata voto assassin creed o ven jacar ya bueno dejan en el comentario que lo hizo es o mira azul y rojo esto de aventura subió rojo o no es como un no para nada para nada qué es esto alcalde alcalde de tu ciudad ahí también creo que en una ciudad donde está ciudad central por ello como alcalde pone como alcalde mientras que rata voto me y ya bueno yo creo que además de mostrar el parkour que más tiene esto el server ratapoto ratapoto tiene el pvp también tiene un un nada a no es el parkour tiene el parkour y ahí sigue el parco y bla 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 y acá arriba del arriba del sol está un premio así que quedan todos invitados a abraza al servidor de abraza que es creo que es temporal porque tenemos una versión temporal por el momento pero esperamos que sea permanente así que el link o saling el y la ip va a estar en él en la descripción la versión es 1.8 y no es premium ustedes se pueden meter con su cuenta falsa su cuenta pirata venga para acá venga para acá es que eso vuelen vuelen alrededor mío vuelven en mi cabeza así que yo les digo adiós y los espero en el server chau 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 ch